Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy martes, 5 de septiembre, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos, pues, y reflexionemos sobre las palabras del Santo Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6, y 9 al 11. Hermanos. Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo que paz y que seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos, como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó. Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra de salvación. ¡Gloria a ti Señor Jesús! Jesús, el hombre que libera. Este episodio de la expulsión de un espíritu inmundo, narrado por Lucas, tiene lugar al comienzo mismo del ministerio de Jesús. Él estaba transmitiendo su enseñanza a las multitudes, con su acción amorosa y liberadora. Es interesante que los primeros actos de Jesús narrados por Lucas estén relacionados con la expulsión de demonios. Para los antiguos, todos los males que afligían a las personas eran considerados obra de un demonio, especialmente las enfermedades. Para curarse, había que expulsar al demonios. Jesús pudo hacerlo porque venció las tentaciones de la abundancia, el poder, la riqueza y el prestigio, a través de las cuales el demonio obra para atraer el mal sobre las personas. Este es el signo concreto de la llegada del reino de Dios, que trae libertad y vida a todos. Cafarnaún es el centro de la actividad de Jesús en Galilea, y allí suele enseñar en la sinagoga el sábado, que es el día sagrado de los judíos. La gente se asombra de sus enseñanzas porque, habla con autoridad. ¿De qué autoridad se trata? Ciertamente, una nueva comprensión de las Escrituras, aplicando directamente su proclamación a una práctica de liberación concreta. Mientras los doctores de la ley se detenían en especulaciones abstractas, Jesús va directamente a lo que importa a la gente, la palabra de Dios como liberación concreta, interna y externa, dentro de las situaciones en que vive la gente. El primer milagro narrado por Lucas es la expulsión de un demonio, lo que indica que, para liberar a la gente, primero hay que expulsar al demonio. ¿Quién es? Es alguien que conoce a Jesús, y sabe que Jesús es una amenaza para su imperio demoníaco. Llama a Jesús el, Santo de Dios. En otras palabras, Jesús, concebido por el Espíritu Santo, es portador de ese mismo Espíritu, capaz de vencer el dominio del Espíritu del mal. Para comprender plenamente lo que esto significa, debemos recordar que la principal acción del demonio es alienar a las personas, impidiéndoles pensar y actuar por sí mismas. Todo lo que aliena a las personas es maligno y demoníaco, y así nos damos cuenta de que las ideologías, la propaganda mentirosa, los sistemas y las estructuras opresivas son agentes del diablo, que engañan y manipulan a las personas. ¿Quién es hoy ese demonio? Todos aquellos que engañan y manipulan al pueblo para explotarlo y oprimirlo con el fin de obtener ventajas. Y estos agentes del diablo saben muy bien que Jesús es peligroso para ellos, porque podría destruir su negocio rentable. Así se comprende el asombro de la gente y la fama de Jesús, que se extiende por todo el barrio. Jesús, con sus palabras y acciones, vence a los demonios que alejan a la gente. Devuelve a la gente la capacidad de ver, pensar y actuar por sí misma, utilizando su libertad para conquistar la vida a la que todos tienen derecho. Al pueblo sólo se lo impiden unos pocos que, demoníacamente, sólo piensan y buscan su propia abundancia, poder, riqueza y prestigio, dejando a todos los demás en la miseria. ¿Cuáles son los demonios que hoy te mantienen alienado, impidiéndote ver, oír, hablar y actuar con la libertad de descubrir y seguir el camino de la santidad? ¿Es justa una ley que te impide sanar? ¿Existen leyes de este tipo en tu casa, barrio, ciudad o país? ¿Qué demonios causan enfermedades en tu casa y entre los miembros de tu familia? ¿Cómo actúan estos demonios? No lo olvides nunca, Jesús ha venido y está presente a tu lado, en tu casa y en tu corazón para expulsarlos a todos. Sólo tienes que creer, confiar y saber esperar a que Él actúe. Padre, hazme fuerte para enfrentar y vencer las fuerzas del mal que se cruzan en mi camino, tratando de alejarme de ti. Como Jesús, quiero sacudir y vencer el poder maligno de este mundo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero Hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por Él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Gracias.